El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que están garantizadas las condiciones para el desarrollo de las elecciones el próximo 2 de junio, esto derivado de que las mesas de seguridad y gobernabilidad han funcionado. El mandatario informó que el respaldo de las diversas instituciones de seguridad, como las secretarias de la Defensa Nacional y de Marina, Guardias Nacionales y Civil y de la Fiscalía General del Estado, así como de la Secretaría de Educación del Estado han contribuido para generar el clima de serenidad. Asimismo, el gobernador refirió que avanza bien el proceso electoral, ya que de los 90 días de las campañas federales han transcurrido dos terceras partes, mientras que las campañas locales están por llegar a la mitad. Informó que continuarán desarrollando las mesas de seguridad para brindar las medidas necesarias para que transcurran las campañas en la entidad, informó Barret 113 en Luzma Cervantes.